Y durante la conferencia dominical, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, aplaudió el trabajo del fiscal general en el combate a la corrupción. Señaló que la creación de la unidad anti-impunidad representa un avance para la justicia salvadoreña. El jerarca católico expresó que las investigaciones sobre casos de corrupción deben continuar, siempre y cuando se haga bajo el marco de la ley, pues esto es señal que la institucionalidad del país está funcionando. Es importante que la fiscalía cumpla su papel y que todo el órgano judicial es para beneficio de toda la nación. Afirmó que la creación de la unidad anti-impunidad es una buena iniciativa que contribuirá al desarrollo de una mejor sociedad, por lo que el fiscal merece ser apoyado. Lo vemos muy bien y que sea una comisión salvadoreña, como él ha dicho, nos parece que es un mérito. Sobre el proceso en contra del expresidente Mauricio Funes, dijo que no se trata de favorecer o perjudicar a alguien, sino de aplicar la ley como debe ser. Agregó que aunque no entiende mucho de leyes, es una buena noticia lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que el asilo político del que goza el exmandatario no impide la continuación del juicio. Me parece que esto resuelve la duda de muchas personas, y él sí que es un experto y además una autoridad. Por otro lado, también se refirió a supuestos ataques contra la sala de lo constitucional, debido a sus últimas resoluciones. Para el arzobispo, este tipo de conductas no abona a la democracia y promueve la violencia. Yo esperaría que no estén personalidades detrás de esto, como algunos sugieren y culpan a unos o a otros. Pidió a los responsables de las agresiones que desistan de esa actitud y que se comporten de manera civilizada. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.